¡Cristal! 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 En el aire por favor ¡Cara! ¡Cara! ¡Caer! ¡Cara! Cagres el volado, tienes tu otra opción. Respirar patear el campo, de esa vez, recibir. ¿Qué lado del campo quieres defender? ¿Este lado por favor? ¿Este lado tú más? ¡Listo! Todo listo para el inicio del primer cuarto, categoría infantil AA en estos momentos, Pumas contra Potro Salvajes, inicia el encuentro, el fildeo a cargo de Pumas CU, problemas con el fildeo, empieza la devolución, una serie de contactos en el regreso, tenemos primer y 10 para Pumas, en la yarda 31 me parece, desde el equipo universitario con primer y 10. Listo, Diego García, el corredor de los Pumas, ahora está primero de cero ofensiva, entregando la optativa con el corredor, es el engaño, va Diego en la personal, primera oportunidad, se está escapando el corredor de Pumas, ya está en la 30, está en la 10, ¡Colzón! ¡Oh! Sorprende Pumas en la primera oportunidad a los Potros, y en una carrera con engaño de Diego Mauricio García, se escapa cerca de 70 yardas, para la primera anotación del encuentro, romper el cero en la primera jugada, es importante para Pumas en esta visita al agua M. Y ahora el encargado de concretar la anotación, es el pateador Miguel Alba Peralta, quien conecta de pierna derecha, bueno el extra, así que Pumas, en el inicio del encuentro, 7 puntos, Potros, 0 en esta infantil AA. Ahí en el inicio, La devolución de Potros, se está escapando, siguen los contactos, y tendremos una buena inicio del encuentro, Potros y Pumas con todo, en este primer cuarto del encuentro. Ahí está la carrera por parte de Potros en la devolución del kick-off, Coreback sale rolado al lado izquierdo, el pase es completo, ahí está de inmediato la defensiva también de Pumas, para evitar que siga avanzando el receptor, en la cobertura apareció Bruno Loza Sandoval, free safety de Pumas, que evita que siga avanzando el equipo del agua M. Primera oportunidad, y van por, van por, 10 yardas, Coreback, va la carrera, busca, y tenemos, una, segunda oportunidad para Potros, con, 4 por avanzar, segunda oportunidad, y tenemos, tenemos, a Potros buscando 4 yardas, ahí busca, suelta, no encuentra, soltó el brazo, pero, ya estaba ahí la defensiva incomodando al Coreback, así que, el de este número 21 en el jersey, Eric Fabricio Ortega Rangel, es el que incomoda al Coreback de los Potros, y lo obliga a precipitar el pase, para detener la ofensiva de los Potros, Tercera oportunidad, y Coreback, aguanta, aguanta, y tendremos, esta cuarta oportunidad para Potros, largo por avanzar, y de nuevamente por ahí, Eric participando, en el tacleo, también está ahí, número 88, Santiago Durán Cruz, defensivos de Pumas, que frenan la carrera de Potros, cuarta oportunidad, se mantiene, equipo, equipo ofensivo, se mantiene el Coreback adentro, por parte de Potros, por la posición de campo, van por ese primer día, es el pase, rápido, adentro, al centro, a punto de ser interceptado, pero bueno, este número 46, hace bien su trabajo, linebacker, de Pumas, José Luis Moreno, Rosca, Rosca, linebacker de Pumas, a punto de llevarse la intercepción, pero, finalmente, el objetivo es cumplido, evitar que Broncos, que Potros, consiguiera primero y diez, tenemos, primero y diez, de Pumas, allá va, Mauricio, lado derecho, el pase es completo, número, catorce, el receptor, que toma la bola, intenta avanzar, pero no lo dejan, Alejandro, Elías, Fernández, lo detienen, ahí justo, en la línea de Scrimish, segunda, down, para Pumas, Mauricio, suelta el brazo, rápido, adentro, al receptor externo, del lado derecho, y ahí está nuevamente, Alejandro, Elías, Fernández, completando el pase, y manteniendo la posición, para mover el dado y las cadenas, a primer y diez de Pumas, Primera oportunidad, diez por avanzar, Mauricio en los controles, suelta, no suelta, se escapa de la presión, empieza a correr por su vida, y también consigue yardas positivas, así que tenemos, a este coreback de Pumas, Mauricio García Rodríguez, con un buen avance, un avance de nueve yardas para Pumas, Primera oportunidad, diez por avanzar, va a coreback, baja el balón, otra vez Mauricio García, una engaña de carrera, luego pasó a ser optativa, el pitch es bueno, sigue de pie, el corredor se escapa, el corredor sigue de pie, y ya lo frenaron, pero el daño está hecho, es el número 27, de la ofensiva universitaria, Luis Gerardo Hernández Martínez, es quien recorre 30 yardas, para poner otro, primero y diez para Pumas, Mauricio García nuevamente, con la posibilidad del ataque, cuando hay tiempo fuera, por parte de Potro Salvajes, regresamos del tiempo fuera, Pumas, con primero y diez, Mauricio García, en los controles, busca por el lado izquierdo, el envío es incompleto, ahí buscando, a Patricio Faria Rendón, el envío un poco bajito, le mete las manos, Mauricio, Patricio, pero, no puede levantar, el envío de Mauricio, es, entra, segunda oportunidad, por Evac, hay movimiento, de la defensiva, una invasión, por parte de Potro Salvajes, así que, vamos a ver, a quien le cargan, el castigo, se encuentra, de Potros, así que será, segunda oportunidad, y cinco por avanzar, para Pumas, allá va, Coreback, en la, pitch, lado derecho, en esta optativa, se estira el brazo, y parece, se perdió la bola, antes de ingresar, a las de Gonales, pero, hay alguien que acompañaba, la trayectoria, del, recorredor, este número 22, quien perdió la bola, de Pumas, Miguel Ángel Muñoz, Arbizu, perdió la bola, pero uno de sus compañeros, atento, recuperó el Ovoide, en la yarda, número 3, del campo que defiende Potros, primera oportunidad, diez, por avanzar, y, va el coreback, y, se metió, cambiaron de coreback, mandaron a Miguel Alba, Peralta, a correr por el centro, se metió, esas tres yardas, el castigo, es en contra de Potros, se declina, y la anotación, es, válida, para Pumas, en este primer cuarto, del encuentro, tenemos entonces, van por el extra, así que, ahí va la patada, y, se falla el extra, así que, nos quedamos, 12 puntos, para Pumas, cero para Potros, en este final, del primer cuarto, del encuentro, inicia la devolución, Potros, una serie de cortes, ya lo frenan, y, tenemos, el inicio, de Potros, ahí, en la yarda, vendrá, primero y 10, el trabajo defensivo, bien ahí, por parte de Pumas, Iñaki, Satiel, estos dos hombres, frenando la devolución, de Potros, tenemos, primera oportunidad, 10 por avanzar, para Potros, salen a pase, intentan por ahí, buscar, pero, no puede, soltar el brazo, entre, Iker, Sebastián, D-Line, y, número 21, Eric Fabrizio Ortega, estos dos hombres de Pumas, sobre el coreback, impidiéndole, soltar bien, el pase, en esta primera oportunidad, van por, 10 yardas, Potros, busca cruzar la yarda, para mantener la ofensiva, en la carrera, por el lado derecho, ahí está, Satiel, de nuevo, también está, número 5, participando, en el Sacleo, y el número 15, también, entre estos dos hombres, Alex, el número 5, y, Iki Rojas, el número 15, hombres que frenan, la carrera de Potros, tercera oportunidad, y, 7 por avanzar, el pase, incompleto, el envío, a punto de ser interceptado, número 46, le cae de rebote, le sorprende el balón, José Luis Moreno, Roscas, este linebacker, que salió a la cobertura del pase, por poco, se lleva la bola, hay un castigo, en contra de Potros, sujetando, es declinado, así que, entra cuarta oportunidad, para la UAM, bueno, Potros, no alcanza, a llegar a la yarda, esta ocasión, a que el equipo especial, de patada de espeje, esté dentro del campo, alcanzan, a despejar el ovoide, se quitan, los filers, se quitan las manos, Potros, dice que tocó la bola, Pumas dice que no, así que la bola, se va a quedar, en la yarda, 34, con primer 10, para Pumas, primera oportunidad, 10 por avanzar, y, hay un pañuelo, tiempo fuera, por parte de Pumas, de Potros, ahí está, Coreback, va a buscar el pase, al centro del campo, número 18, el envío es completo, sigue moviendo las piernas, y, ahí está, número 14, cruza a saber, hasta las diagonales, TOTS, 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 72 yardas, para, del envío, para el número 14, quien estaba solo, en el centro del campo, Alejandro Elías, es quien toma el balón, y se escapa, al fondo del campo, cruzando las diagonales, y ampliando el marcador, en este segundo cuarto, nuevamente, está ahí, el equipo de punto extra, el holder, es el número 9, Bruno, Loza, Sandoval, y el que patea, Miguel Alba Peralta, se falla de nuevo, el extra, así que nos quedamos, en este segundo cuarto, 18 puntos, para Pumas, 0, para Potros, en este segundo cuarto, del encuentro, ahí estamos, con, esta, jugada de kickoff, número 7, el pateador, de equipos especiales, de Juana, pierna, lo que presenta, Miguel Alba, en la devolución, Potros, por el centro del campo, sigue moviendo, las piernas, y finalmente, lo frenan, parece fútbol, pero no, ya lo habían detenido, entre, número 21, y 36, Eric Fabricio Ortega, y, Santiago Sánchez Rodríguez, los hombres de equipo especial, que frenan, al regresador, de Potros, Primera oportunidad, 10 por avanzar, 10 por avanzar, por el back, busca la carrera, sigue moviendo las piernas, y, voló un pañuelo, ahí está de nuevo, en la presencia defensiva, Santiago Sánchez, número 36, en el jersey, esta vez asistió, Alejandro Elías Fernández, número 14, de Pumas, hay una, violación, a la regla de sustitución, Potros, con 12 hombres, en el campo, así que, cinco yardas, para atrás, el equipo ofensivo, de Potros, es ahora, Primera y 15, para Potros, allá va, por el, lado derecho, pero, número 19, en el jersey, que este, cornerback, Sebastián Becerril Hernández, frenando, el ataque terrestre, de Potros, en esta, primera oportunidad, Segundo, down, para, Potros, largo, por avanzar, Corea, suelta el brazo, allá, buscaba, número 5, pero, atento, está la cobertura, también, ahí, de, este, pequeñín, cornerback, en el lado izquierdo, de la defensiva, tercera oportunidad, Corea, Busca, salen a pase, al centro del campo, el envío, incompleto, ahí, viene el regreso, número 19, haciendo buena cobertura, sobre el receptor, Sebastián Becerril, Hernández, este, cornerback, de Pumas, A punto de llevarse el balón a las diagonales Ahí va la patada de despeje Se pide recepción libre La toca ya el equipo de Potros Y desde la yarda 38 Pumas Entra nuevamente al segundo cuarto con la ofensiva Primera oportunidad Corebat busca, busca, no encuentra Ahí suelta rápido el envío Y vía aérea tendremos en pase De Miguel Alba Peralta Al receptor Emiliano Villanueva Cruz Que aguantó el contacto Y mantuvo la posición para ganar dos yardas vía aérea Allá va Miguel Miguel soltó el escape al lado izquierdo Allá moviendo las piernas después De recibir el oboe de este corredor número 3 en el jersey Así que Jesús Santiago Soto Cruz Salió a pase Completó y le da a Pumas el primero y 10 Primera oportunidad, 10 por avanzar Corebat rola al lado derecho Miguel, Miguel aguanta Encuentra por el centro del campo Se está escapando Sigue moviendo las piernas Ya lo frenan Y Miguel Alba En esta jugada rota Alcanza a ganar unas 7 yardas para Pumas El oficial nos indica Que restan dos minutos en este segundo cuarto Y Miguel Alba Se mantienen los controles Del equipo Oro y Blanco Salen a pase todos Va otra vez con el corredor Por el lado derecho Ahora en esta ocasión Y eran 3 yardas lo que necesitaba Para primero y 10 Y Jesús Santiago Soto Cruz Consigue 7 yardas en este envío De tal forma que hay primer y 10 para Pumas En esta recta final del segundo cuarto Allá va Miguel Alba Nuevamente Buscando un pase aún más largo Suelta el envío A zona de nadie Pase incompleto Miguel Alba no encontró Quien recibiera el balón Así que se deshace de él Para no perder yardas En esta primera oportunidad Segunda oportunidad Goreback busca No encuentra Suelta el brazo Y Miguel Alba Buscaba Allá en el lado izquierdo Este número 33 en el jersey José Mes Sandoval Se quedó rasguñando la gloria Por unos instantes Tercera oportunidad Y Goreback suelta el envío El pase Miguel Alba completo Número 22 Por el lado de la derecha En control receptor Y Le aguanta el contacto Miguel Ángel Muñoz Servizu Mano firme Cuerpo firme Cuarta oportunidad Para Pumas Están a 8 yardas Más de primer 10 Cuarta oportunidad Y faltan 8 yardas Miguel Alba Suelta el brazo Toda la potencia A la izquierda Ahí es Pase incompleto Se mete Este número 3 En la trayectoria Miguel Alba Miguel Alba Buscaba a Pablo Espinosa De los Monteros Pero a Miguel Se le meten Los defensivos Y no se puede quedar Con el balón Y el oficial Nos indica Algo sobre un pañuelo En el campo de juego Bueno El castigo Le favorece a Pumas Porque repite Cuarta oportunidad Con 3 por avanzar Y allá Miguel Alba A correr Por esas 3 yardas Se corta el centro Y Miguel Alba Por fin lo frenan Pero Consigue 6 yardas Que le representan Primero y 10 A Pumas En esta recta Final del segundo cuarto Primera oportunidad Y Va Miguel Alba Le llegan Fumbo La bola quedó libre La bola quedó libre Y Miguel Alba Perdió la bola Pero sus compañeros Atentos Recuperan el balón Ahí está Este número 57 Otra vez Otra vez Ahí vamos Con la ofensiva Leonardo Alba Peralta Su hermano Es quien Recupera la bola Y nuevamente Miguel Alba El coreback Soltó el brazo Al centro del campo Quedó incompleto El envío Y ya no hay más Emocionante Cerramos esta Primera mitad Entre Pumas Y Potros Categoría infantil Doble A Desde el JJ Pichardo En Toluca Estado de México El marca La play pro Pumas Dieciocho Potros Cero Infantil Doble A Semana Cuatro De la temporada Dos mil veintitrés En Onefa Categorías infantiles Bueno regresamos al Encuentro Tercer cuarto Por iniciar Pumas Lo gana Dieciocho puntos Vamos a hacer a Potros En esta infantil Doble A Inicia la devolución Por parte de Potros A la altura De la yarda Veinticinco El regreso Y con el máximo avance Vamos a tener a Potros En su yarda Veintinueve Ahí estamos Con el pase Lado derecho Completo Sigue moviendo las piernas Ya abandonan el terreno de juego Es el número tres En el jersey Zadkiel Alvarado Cruz Quien hace la cobertura defensiva Para mandar al receptor Fuera del campo Primera oportunidad Diez por avanzar Orebats Para atrás El envío es Completo el pase Y nuevamente Zadkiel Asistiendo en el tacleo Por ahí también se juntan Este número treinta y seis En el jersey de Pumas Defensivo Santiago Sánchez Entre Santiago y Zadkiel Detienen nuevamente El avance de Potros Tenemos segunda oportunidad Y Ocho o nueve Por avanzar Orebats Busca Busca Receptor Soltó por el lado Derecho Le tiran el envío Y es el número seis Este cornerback El Emiliano Cruz Valdivia Quien evita Y presiona El receptor de Potros El pase Es incompleto Buena la cobertura De Pumas Dos hombres Sobre el receptor El uno Iñaki Villicaña Y el número nueve Bruno Loza Sandoval Estos dos Hombres de perímetro Protegiendo bien La profundidad del campo Cuarta oportunidad El despeje Por parte de Potros El balón No hay mucha devolución Por parte de Pumas Patricio Faría Rendón Aguanta el golpe Mantiene la posición Del ovoide Y pone a Pumas En primer diez En este tercer cuarto En su yarda Treinta y tres Listo Miguel Alba Peralta Allá Con la carrera Personal Más bien Es el Coreback Número tres Es el que Cambiaron De Controlador Sátquiel Alvarado Cruz Este hombre Que pasó Como coreback En una Wildcat Poniendo Buena carreo De unas Catorce yardas Para otro Primer día De Pumas En el Tercer cuarto Tiempo Fuera Tiempo Fuera Por parte De Potros Antes De que Pumas Juegue Primera oportunidad Y diez Por avanzar Yarda Cuarenta y ocho Del terreno Que defiende Potros Primera oportunidad Diez Por avanzar Acá Viene Miguel Alba Allá Mandando El envío Al centro Del campo Buscando Las manos De su compañero En el jersey Número ochenta y uno Emiliano Villa Nueva Cruz Pase elevado Pase incompleto Lo que sucedió En esta primera oportunidad De Pumas Segunda oportunidad Y tenemos A Miguel Alba Dejando al corredor Se encontró Se encontró a la defensiva De Potros Aún así Este número veintisiete Aguanta el contacto Luis Gerardo Hernández Martínez Ahí está La tercera oportunidad Y Brinca Antes la defensiva Miguel Alba Frena el brazo No suelte el envío Porque los oficieres Indican Que hay una Invasión Por parte De Potros Así que son cinco yardas Positivas Para Pumas Vía Castigo Y tenemos Entonces Tercera oportunidad Para Miguel Alba Allá Número veintidós En el engaño De carrera Miguel Alba Por el centro Del campo Buscando esas Tres yardas De primera oportunidad Y diez por avanzar Ahí estamos con Primero y diez Miguel Alba Suelta el brazo Allá Buscaba a la derecha Su compañero De equipo Ofensivo Alejandro Elías Fernández Pero lejos De las manos De número catorce En el jersey El envío De Miguel Alba Miguel Alba Manda cuatro Receptores A la formación El corredor También va A protección De pase El envío Es elevado Es incompleto Buscando ahí Las manos De Patricio Faria Rendón Pero no puede Bajar con una sola mano El balón Se le complicó La postura Así que Entra Tercer down Para Pumas Buscando Cruzar la yarda Veintiocho Que protege Potros salvajes Ahí está Conteo largo Conteo largo Cae nuevamente Potros En el engaño De voz Sí Ahí están Cinco yardas Positivas Vía castigo Para Pumas En esta Tercera oportunidad Tercera oportunidad Joribac Busca Allá va Miguel Alba Suelta el pase Es interceptado Inicia la devolución Potros Bien Bien Diez siete Bien Bien Muy bien Siete Limpio 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 ¡Lipió! 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 ¡Estamos en adicción! ¿Quién le juega? Bueno, después de esta serie de pañuelos e indicaciones Renudamos actividades del tercer cuarto Potros con primero y diez El contacto duro en el campo Ahí tenemos a números diecinueve, dieciocho y quince Luis Axel Ruiz, el número ocho También por ahí participa Iker Sebastián Castillo Y Iki Rojas García Hombres que van y castigan duro al receptor de Potros Para evitar siga avanzando después de la recepción Segunda oportunidad Correbac busca, el pase es completo Se pasa en la cobertura del córner Ahí está atento, número treinta y seis Santiago Sánchez Rodríguez Porque su compañera Sebastián Becerril Se pasó en el contacto Así que entramos a un primer y diez para Potros En su yarda treinta y uno Se termina el tercer cuarto del encuentro No se mueve el marcador, se mantiene Dieciocho puntos para Pumas Cero para Potros en este final del tercer cuarto Infantil doble a la categoría Semana cuatro de la temporada dos mil veintitrés en UNEFA Iniciamos el cuarto cuarto Con la primera oportunidad, diez por avanzar de Potros Un pase al lado derecho, pase completo Que le da otras doce yardas a Potros Que está respetando, digo despertando en este cuarto cuarto Segunda oportunidad Goreback busca, suelta el brazo Pase completo El oficial dice que si es completo Pero pisa afuera en la yarda cuatro Potros en primer y gol Yarda cuatro, la UAM Este pitch, la bola queda libre La bola queda libre Vamos a ver quien recupera Potros o Pumas El oficial indica que es primer y diez para Pumas Recupera la ofensiva del equipo azul y oro Así que como va desde agua fría hasta pérdida Balón para Potros Listo equipo de Pumas Balón en su yarda ocho Va a la carrera aquí, número once Una serie de cortes Arrancó por el centro, cruzó hacia la derecha Cortó otra vez al centro Y este Diego Mauricio García Rodríguez Sale desde la yarda ocho Para llegar a la veintidós Una carrera de catorce yarda del coreback de Pumas Ahí va Nuevamente Mauricio en el engaño terrestre Le enseña el balón al corredor Número veintisiete Luis Gerardo Hernández Es quien toma el engaño Coreback Mauricio Se va por el centro Y gana tres yardas en este carrero Segunda oportunidad Coreback Se está escapando Mueve y mueve las piernas Sigue por la orilla del campo Número veintisiete Se mantuvo en el alambre Unas diez yardas Este número veintisiete Corredor de Pumas Luis Gerardo Hernández Martínez Es quien le da A Pumas Desde el primer diez En el otro lado del campo A la yarda treinta y cinco Primer diez para Pumas Cuarto, cuarto Se acomoda la ofensiva universitaria Primero y diez Va buscando receptor El pase es dividido El envío Incompleto Finalmente no pudo ganar la posesión Alejandro Elías Fernández Así que nos vamos a una segunda oportunidad Mismas diez por avanzar Allá va Coreback Vamos por Tercer oportunidad No pudo pasar el corredor Después de un gran avance Hace dos jugadas Uno veintisiete Luis Gerardo Hernández Martínez Esta ocasión no puede avanzar más allá de la línea de golpeo Y ahí están los Pumas Se rehúsan a perder la ofensiva Tercera y largo Piden castigo No lo concede el oficial Dice todos a tiempo El envío a la esquina Pase completo Toc sound de Pumas Alejandro Elías Fernández Ahora sí le gana la posición al cornerback Le techa el envío Pase completo Pase de seis puntos Esto a esperar la edición del pañuelo Es una interferencia de pase En contra de Potro Se declina La anotación es válida Así que son seis puntos más Para Pumas en este cuarto cuarto Vamos a ver solamente con los seis puntos de la notación para un parcial de en el cuarto cuarto de 24 puntos para pumas pero para otros en este cuarto cuarto categoría infantil doble a infantiles de onefa temporada 2023 inicia la devolución potros y se queda apenas con una yarda en el regreso del equipo de potros el oficial nos indica que faltan dos minutos para terminar el encuentro y en estos últimos dos minutos otros tienen la ofensiva en su yarda 15 con primero y 10 ahora va que escopeta va para atrás busca receptor el pase al centro del campo incompleto bien protegida la zona y por este número 20 free safety luca leonardo fernández garavitos este pequeñina y cobriendo el centro del campo en la profundidad del terreno de juego ahí está otros el pase incompleto ahí al rápido afuera está también ahí en la cobertura ante número 29 cornerback julián negrete rodríguez atento en esta zona evitando que le completen algún pase de su lado a otro buscando cruzar la yarda 25 para mantener el ataque el pase es completo con el número 10 pero resbala un poco y este resbalón lo aprovecha lo aprovecha ese número 46 para frenar el receptor de potros josé luís moreno roscas y el jersey 46 en el campo de juego quien frena el receptor de potros cuarta oportunidad nueve por avanzar se mantiene el equipo de despeje o de ofensiva parece que el coreback se mantiene el campo hay un fielder por parte de pumas esperando la sorpresa vamos a ver es un conteo muy muy largo terminan marcándole el retraso de juego a potros y ya no sale ninguna jugada más se termina se termina el reloj de juego en el cuarto cuarto marcador final previo 24 para pumas cero para potros en esta infantil doble a 2 1 claro ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!